Y esta tarde la selección Colombia sub-20 de fútbol enfrentará a Chile por la cuarta fecha del hexagonal final del suramericano que se juega en Mendoza, Argentina. Allí el equipo que dirige Carlos, el piso y Restrepo, podrá tomar revancha de la derrota que sufrió con los chilenos en aquella primera ronda donde perdió 2 por 1 y además con una victoria acercarse al tercer título suramericano en esta categoría. Juega Colombia con una muy buena base de jugadores antioqueños. Con un importante aporte del fútbol antioqueño, en Argentina la selección Colombia sub-20 está cerca de levantar el título suramericano. El técnico Oscar Pérez dirigió a la mayoría de los jugadores antioqueños que hoy son la base de la selección nacional. Un motivo de alegría, yo pienso que nosotros los países nos tenemos que sentir contentos de esto. Y el revolcón que hace rato estábamos pidiendo, que voltearan a mirar para esta tierra que es una tierra de campeones, una tierra de grandes logros. Y yo siento que hoy va a ser uno de esos logros. Además de los jugadores que nacieron en Antioquia, también están los que no son de esa región, pero que se formaron en los clubes paisas, como Juan Pablo Nieto y John Córdoba. Y este es el fruto de ese trabajo, el fruto de un trabajo hecho por Carlos Paniagua. En el tiempo que yo estuve con la selección, tener la oportunidad de dirigir muchachos que están en este momento allá. Y que siento que nos van a dar una buena alegría. Con jugadores como Quintero, Pérez, Aguilar, Palomeque, Figueroa, entre otros antioqueños, así como el técnico y el asistente, hoy la tricolor, podría conseguir su tercer título suramericano.